... Como todos los años, la empresa pública municipal de turismo ha preparado una gran cantidad de eventos que van a atraer no solamente a los ciudadanos de Guayaquil sino a los ecuatorianos y extranjeros porque se trata de eso Estamos trabajando para hacer de Guayaquil un destino turístico de entretenimiento, de diversión, de cultura y precisamente todos estos eventos hacen que los ojos se pongan en la ciudad de Guayaquil Así que a continuación les voy a dar rápidamente los eventos que vamos a tener a lo largo y voy a enfatizar sobre todo los más importantes Así que empezamos con las retretas que dan inicio a la fiesta juliana que como todos los años las damos en todos los parques de la ciudad sobre todo el centro histórico y en el que participan las bandas acontonadas de la ciudad Les estamos entregando el calendario en punto para que ustedes puedan ver el horario y los parques donde se van a presentar las bandas y quiénes son las bandas Pasamos el día jueves 7 de julio tenemos el festival de oratoria Guayaquil es mi destino en sus fiestas patronales que siempre como promoción cívica incentivamos a los estudiantes a rendir homenaje a la ciudad y sobre todo a través de la oratoria a estimular a aquellos estudiantes que han desarrollado esta capacidad que definitivamente es un talento que hay que educar y desarrollar a lo largo del tiempo seguimos con la décima edición de las galas guayaquilenas que siempre se lo hace en la plaza Colón el sábado 9 de julio y en el que participan modelos de pasarelas desde las distintas épocas de las vestimentas de la ciudad El concierto por las fiestas julianas la vamos a dar el jueves 14 de julio en el pasaje a Rosemena con la cámara del museo municipal de Guayamí El Festival Popular Barrial que hacemos todos los años este año será en la Pela 26 en el Plan Piloto al lado del Cuerpo de Bomberos donde participan artistas nacionales Ahora vamos a uno de los eventos más importantes que tiene Guayaquil en el mes de julio que es la Tercera Feria Internacional Gastronómica Raíces del 21 al 25 de julio Es importante destacar que el 21 empiezan los congresos y a ellos van todos los estudiantes de las 32 escuelas que vienen de todo el país gastronómicas pero también quienes quieran inscribirse Por el momento les podemos informar que tenemos ya más de 600 inscritos y el número se va a aumentar El congreso estará el 21 y el 22 de julio son convencitas nacionales y extranjeros y entre ellos participan los chefs internacionales que vienen invitados a la Feria Internacional Raíces El día 21 de julio jueves 21 de julio a las 12 horas es la inauguración de la Feria Internacional Gastronómica Raíces por parte del alcalde Jaime Nebo Así que de allí inmediatamente se abren las puertas para que pueda entrar el público que definitivamente estamos esperando una cantidad masiva porque este año la participación de las huestas es mayor Esta inauguración será un acto oficial de la ciudad y luego partimos hacia la apertura de la febre Raíces como ustedes conocen es tradición e innovación y la tradición está basada en el inventario que hacemos de las huestas todos los años y el concurso Este año vamos a presentar 30 nuevas huecas que compiten por la copa culinaria que compiten por la estrella culinaria de oro, de plata y de bronce Aparte vienen 8 huecas más que son las que invitadas por la ciudad y las 6 que desde los años las 8 huecas vienen de todas partes del país son nacionales y las 6 que participan tradicionalmente que son las ganadoras En total vamos a tener 44 huecas en el escenario de la feria Raíces en el centro de convenciones de Guayaquil También tenemos el evento de la copa culinaria Guayaquil es sede de este evento que motiva a los estudiantes a participar con sus ponencias y que definitivamente el ganador de esta ponencia de todos estos equipos que vienen de todas las escuelas gastronómicas de todo el país serán acreedores a una beca en el Basque Culinary Center Con esto estamos por eso hablamos de innovación hablamos de tradición porque los chefs que participan y ganan tienen la oportunidad de viajar y de ir a experimentar nuevas visiones y ver cómo se innova la comida ecuatoriana El producto estrella como todos los años es el cacao porque queremos reafirmar la identidad de Guayaquil de capital económica del cacao mundial del cacao y como parte del Congreso se realizará una ponencia muy importante porque vamos a presentar las recetas a centrales hechas de cacao en la época de la independencia Luego viene el 22 de julio en la Plaza Colón que todos los años eso se llena que es el festival musical guayaquileño por las fiestas julianas en donde participan artistas nacionales El desfile náutico el río Guayas en Pidestino como todos los años lo hacemos este año el sábado 23 de julio a las 10 y media Se inicia el recorrido a la altura de la calle Maraví Palacio del Cristal hasta el Puerto Santana Un total de 5 embarcaciones temáticas muy coloridas con escenarios flotantes dejarán varios acontecimientos vividos en la urbe desde su fundación hasta llegar al Vallejín Independiente en el que vivimos También como buena noticia les doy que hemos invitado a participar a los balseros de playas porque el río es un recurso natural que tiene la ciudad es un recurso turístico y cada día lo queremos definitivamente promocionar más y con sus velas de colores pintadas por artistas nacionales los balseros de playas estarán en nuestro desfile dándole alegría y color a este desfile y por supuesto van a participar comparsas en las embarcaciones va a haber música, va a haber una fiesta a propósito de este desfile y la descripción y modelo de las embarcaciones alegóricas a grosso modo se la dicta yo que la primera barcaza representa el sistema de autobús turístico pues decir Guayaquil turístico los turistas se transportan en los buses de dos pisos recorren la ciudad y es una forma de promocionar esta característica de la ciudad y el transporte turístico tenemos como ustedes saben el alcalde va a inaugurar el monumento de Guayaquil que es una obra de bicentenario y que mejor forma para rendir homenaje a esta obra tan importante que nosotros recreemos en una avalancha flotante la escultura de Guayaquil con su leyenda tenemos también la embarcación piratas en Guayaquil que definitivamente recrea toda la época en la colonia que cuando los piratas trataron cuantas y tantas veces capturar a Guayaquil y luego viene Guayaquil capital mundial del cacao queremos resaltar nuestra identidad queremos rendir homenaje a nuestra raza montuvia porque esta raza montuvia se origina precisamente de toda la mezcla de razas que giraban en torno al cacao el cacao de aroma fino que se lo conocía desde la época de la colonia como el cacao Guayaquil y luego Guayaquil de mis amores esta última barcaza podemos observar a una hermosa guayaquileña con todos los íconos más importantes de la ciudad esto que significa que las barcazas representan algo importante algún hecho pero también hay fantasía hay color para que la gente se divierta y que el río realmente se convierta en un escenario de alegría y de color luego tenemos el sábado 23 de julio a las 19 horas en el Parque Estela Mar y en el Guambo Azul o otro festival artístico popular con artistas nacionales y en homenaje a Cantalizo al Libertador Simón Bolívar como todos los años realizamos una ceremonia pequeña que es monumento en donde se le deposita una ofrenda floral en el Parque Seminario también se hace el lunes 25 en la mañana el homenaje a Francisco de Orellana en la Plaza Colón el desfile cívico estudiantil guayaquil es mi destino de sus fiestas patronales es otro de los eventos tradicionales de guayaquil en el que participan bandas de estudiantes participan academias de danza carros alegóricos este es nuestro desfile estrella que lo repetimos cada año y que concita la atención de locales, nacionales y extranjeros como todos los años la primera etapa se inicia a las 7 de la mañana sale de las inclusas llega por las 25 de julio con la avenida Quito hasta llegar al Parque Victoria allí iniciamos a las 10 de la mañana la segunda etapa en donde participan las bandas acordonadas de la ciudad participan las bandas musicales los estudiantes y instituciones educativas finalmente vamos a la tercera etapa que es a las 15 y 30 que como todos los años participan ya los carros alegóricos y 20 academias de danza que entrarán por la avenida 9 de octubre en total participarán alrededor de 3.200 personas de 29 instituciones en este masivo desfile que es el homenaje tradicional a la ciudad de Guayaquil la definición de las carrozas alegóricas se caracteriza por los hechos importantes que se han suscitado en el país y la ciudad y por supuesto recrea y promociona todos los eventos que vamos a realizar para promocionar el turismo y entonces tenemos los cruceros Guayaquil destino turístico de cruceros que como ustedes conocen se ha abierto una nueva actividad turística a la que están llegando barcos de alto calado y por supuesto vamos a iniciar la segunda etapa ahora en octubre luego viene Guayaquil generosa y solidaria haciendo vamos a rememorar y le decimos un homenaje a las provincias danificadas del terremoto y destacamos el aporte generoso y solidario de los guayaquileños ecuatorianos ubicados en esta ciudad que así como los ecuatorianos en otras partes del país volcaron todo su corazón hacia aquellos que perdieron todo así que esa es una forma de rendirles homenaje Las Peñas como ustedes conocen este año cumple la Fundación la Asociación Cultural Las Peñas celebra 50 años de la exposición de Las Peñas en el barrio y en la avenida Luma con Pilo y Lona es una forma indudablemente de rendir homenaje a los artistas que han participado a los largos y a la Fundación Cultural Las Peñas que como ustedes conocen la preside Yela Klein y ella pues ha hecho de esta exposición una tradición de la ciudad luego viene Raíces un carro que representa la cocina tradicional guayaquileña y muestra una abuelita cocinando santo de choclo en el fogón de carbón y por supuesto vienen las comparsas y viene toda la recreación del tema de la gastronomía La Feria del Libro es otro evento importante que vamos a tener en el mes de septiembre al que viene como ustedes conocen un premio Nobel de Literatura en el Sudáfricano Jonathan Ketch Entonces es importante decirles a los niños que la lectura es básica para crecer y entonces por eso sabemos que Guayaquil es mi destino para leer ese y tenemos por supuesto acabamos de pasar el festival Funca Fest con total éxito es la primera vez que se realiza este festival en nuestra ciudad ha tenido una acogida fantástica música se unieron la música las artes escénicas o los visuales las artes aplicadas por el primer abril Guayaquil ha sido escenario de este festival y que mejor forma de recrearlo en un carro aléctrico y Comic Con es otro evento que realizamos en el mes de agosto a fines de agosto y por eso estarán los superhéroes una carroza dedicada a la fantasía a los superhéroes a Comic Con para que desde ahora ya los niños los jóvenes las familias se interesen en este evento que va a tener una gran atención y un gran éxito y terminamos el desfile con el festival internacional de la danza no perdón después del desfile tenemos tenemos en ese mismo momento vamos a presentar el festival internacional de la danza en la avenida 9 de octubre aprovechando la presencia masiva de la gente para que puedan divertirse y gozar con un festival de alta categoría porque tienen 11 grupos folclóricos y allí viene el tributo de la juventud guayaquiles que destino en sus fiestas patronales con esto cerramos las fiestas de guayaquil por supuesto como todos los años el día de 29 de julio en el estadio Alberto Spencer con pizarras humanas haremos la temática de todo el desfile con toda la música con todo lo que hemos presentado para que haya mayor oportunidad de ver y de dar en el campo a 1500 bailarines de las diferentes academias y van a participar 2000 estudiantes en las pizarras humanas y las bandas acantonadas en la ciudad de esta manera es para nosotros ah y vamos a presentar un nuevo evento para cerrar la fiesta del guayaquil definitivamente si algo tiene la ciudad son bandas musicales y los colegios se han esmerado en tener hermosas bandas musicales y grupos folclóricos que aprovechan de esta música para bailar y demostrar su acta y que mejor hacer un desfile con todos ellos a lo largo de la avenida Maricón Simón Bolívar y finalmente cuando el desfile se termine vamos a poner a las bandas a lo largo de la avenida Maricón para que toquen música nacional y música guayaquileña y hacer allí una verdadera fiesta para cerrar con alegría las fiestas de Guayaquil de esta forma pues es para nosotros una vez más una satisfacción poderles presentar toda esta gran cantidad de eventos que definitivamente van a servir para la alegría para el entretenimiento para la diversión de las familias guayaquileñas ecuatorianas y extranjeros gracias aplausos aplausos